Bueno, pues la horchata es el producto estrella de la chufa, del que se saca de la chufa, y tiene una serie de propiedades muy interesantes para la salud y como bebida refrescante. Puede utilizarse de las dos maneras. Es un producto rico en minerales, rico en almidón, grasas insaturadas, rico en proteínas, por lo tanto es bueno para multitud de cosas, como puede ser para hacer una buena digestión, para proteger las paredes del intestino, para los deportistas, es una bebida que es buena como bebida cardiovascular porque es rica en argenina, favorece todo el tipo de tránsitos, tiene muchísimas utilidades y además la horchata es un producto muy versátil porque tenemos desde la horchata de horchatería, que es el producto estrella del verano, el producto para tomar en una terracita, el producto donde uno puede degustar y deleitar y pasar una tarde muy agradable, la horchata del supermercado que se puede tomar durante todo el año como una bebida refrescante o también como una leche vegetal sana y agradable al paladar y además como ingrediente de cocina, como multitud de utilidades. Sí, la horchata no es nada más que el zumo de la chufa y agua y azúcar si quieres añadirle o no. En ese sentido es una leche vegetal super sana y está hecho con un producto que es autóctono de aquí de la zona, que en toda Europa no se produce y además si buscáis el sello de la denominación de origen chufa de Valencia os aseguráis que está hecho con un producto de cercanía y de proximidad y autóctono de la zona. Gracias.